¿Por qué la dejó vigilándome? ¿Está con alguien más? Usted se estuvo tomando un traguito, ¿cierto? Tomé o no, ¿a usted qué le importa? Discúlpeme, pero tiene un tufo de aquí a Pekín. ¿Qué hace Juan? ¿Por qué pasó derecho? Está ocupado. ¿Cómo que está ocupado si lo acabo de ver? ¿Qué está haciendo? Ni idea. ¿Qué es ese lugar? El cuarto de almacenamiento, pero no creo que esté allí. ¿A dónde va? A buscarlo, no me equivoco. ¡Venga para acá! Juan. ¿Qué pasó con la luz? Seguramente se fundió la bombilla. Definitivamente no estoy en mi noche de suerte. Yo estuve por acá. ¡Qué diablo se hizo mi billete! ¡Mamá! Es inútil que sigas huyendo de mí. Ya no te podrás escapar. Amor del bueno, gigante como el cielo. Toma el verde de mis ojos. Toma mi amor sincero, solo a cambio de una noche. Sí, sí, ya no te resistes, ¿cierto? ¿Te das cuenta? No puedes ser indiferente a mis besos y a mis caricias porque te gustan. ¿Verdad que te gustan? No puedes ser indiferente a mis caricias que me hace amarte y perder la razón. Pasión, pasión, pasión. Me encanta, pasión. Sí, 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 sí. No puedes ser indiferente a mis caricias que me hace amarte y perder la razón. Sí, sí, sí. Sígueme amando. Ay, mamacita. Cocita, caita. Usted está muy bueno. Juan, te desconozco la voz. Es que no soy Juan, soy Manolo. ¿Qué? Pero estoy en su entera disposición, cosita rica. Suélteme, suélteme. Me voy a soltar con lo iniciado que estoy. Dinora. Dinora. Ay, caray, Juan. ¡Santa Bárbara bendita! Ay. ¿A qué viniste a esta casa, Dinora? Juan fue el que me invitó. Eso es mentira, señorita. Usted vino por su cuenta y sin avisar. Llegó echando chispas a reclamarle a don Juan que no había asistido a una cena en la hacienda de ella. Y a los pocos minutos llegó usted, doña Normita. Me están tendiendo una trampa, ¿no es cierto? Ay, Dinora. ¿No será que esa trampa te la estás tendiendo tú misma? No me ofrendas. Cuidadito con lo que estás pensando, mamá. Solamente una cosa, Dinora. ¿Es verdad que tú le dijiste a Juan que yo pensaba casarme con Fernando? Órale. No. No, para nada. Yo no me meto en asuntos ajenos. Pero, ¿qué le pasa? Si usted me lo aseguró, ¿hasta cuándo va a seguir con su sarta de mentiras? Ay, no sé, no sé. No, no entiendo, no. Tal vez sí lo dije, pero fue porque se lo escuché a Gabriela y... Ay, perdónenme, pero... Ay, me estoy mareando, no. Es que tomé unos tragos y... Y me siento mal y estoy mareada. Lo que pasa es que me enfurecí mucho, Juan, al no verte llegar con tus hermanos a mi casa. Ay, tú sabes que... Que para mis papitos y para mí lo más importante es mantener la amistad con los nuevos colegas. Dinora, si te sientes indispuesta, lo mejor será que te retires. Ay, tú... Tú no me puedes echar porque no estás en tu casa. Pero si está en la mía, que es lo mismo. Así que usted se va, señorita Rosales. Juan, no te enojes conmigo, por favor, ¿sí? ¿Quiere que le diga la verdad? Estoy haciendo un esfuerzo enorme por no sacarla a patadas como se merece. ¿Sabe por qué no lo hago? Porque es usted una mujer y yo a las mujeres las respeto. No importa lo que sea. Ay, Dinora, qué situación tan ochornosa. ¿Sabes una cosa? Si aún te queda un poquito de dignidad, por favor, vete para que no pases más vergüenza. Yo no tengo... de qué avergonzarme. ¡Ey! ¡Oh, Dios, desgraciado! ¡Dios, los odio, los odio, los odio! ¿Qué le pasa? ¿Por qué me pega? Es que... ¡Desgraciados! ¡Dios, Dios mío! ¿Qué le pasa? ¿Se volvió loca o qué? Desgraciado. ¡Partida de montoneros! Ustedes. Ustedes se pusieron de acuerdo para atacarme. Porque yo soy una mujer débil. Pero esto no se va a quedar así, ¿sí? Esto no se va a quedar así y ustedes van a saber de mí. ¡Dios, Dios mío! ¡Dios, Dios mío! ¡Dios, Dios mío! ¡Dios, Dios mío! ¡Dios, Dios mío!